Ellos son algunos de los 320 jóvenes campesinos beneficiados con el programa de Infiballe de Relevo Generacional que a través de proyectos de piscicultura, ganadería, cría de gallinas y huevos buscan tecnificar sus conocimientos para generar desarrollo en sus territorios. En ese momento estamos haciendo un proyecto de piscicultura, algo que se necesitaba para el campo, para reactivar el estado económico del campo y pues que es muy necesario para que nosotros los jóvenes sigamos progresando. Esto nos beneficia a nosotros los jóvenes que queremos seguir haciendo y haciendo crecer el campo como persona y como agricultor. En total son 15 proyectos productivos de asociaciones de jóvenes campesinos los que recibirán maquinaria, equipos, especies menores, insumos y una plataforma digital para la comercialización de sus productos. Nuestra gobernadora Clara Ruroldán siempre ha enfatizado en que hay que darle la oportunidad a los jóvenes y ha querido que tenga una diversidad en los jóvenes no solamente de las ciudades sino también en la zona rural, al joven campesino. Ella quiere que el joven campesino también tenga participación en su capacitación activa y en la reactivación económica. Relevo Generacional beneficia a jóvenes campesinos de Argelia, Bolívar, El Dobio, La Unión Roldanillo, Toro y Trujillo.